Corona de Reina Corona de Reina Te mintieron de pastora Como una boda para compeña Te mintieron de pastora Como una boda para compeña Te pusieron un vestido Como el colo de la sangre De los que tanto sufrió Para llevarse hasta el monte Atravesando los ríos El fuego de la arena Traigo en las botas Traigo en las botas El fuego de la arena Traigo en las botas El fuego de la arena Traigo en las botas Traigo las botas y la voz de cantarte la tengo rota, y la voz de cantarte la tengo rota. Y la arena, al que va caminando, y la arena, al que va caminando, le dejan huella. Vengo a ti, por la alegría de quererte y de sentir, con esa fuerza que me da para vivir. En la tinieblad en la luz que alumbrará, esa esperanza que me ayuda a caminar. Vengo a ti, vengo a ti. Vengo a ti, por ser la rosa que embellece mi jardín. Vengo a ti, porque tu aroma se flaco dentro de mí. Esa ilusión de cada día despertar, sabiendo que tú nunca me abandonarás. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti. Rocío del alma mía, y si tus ojos me guían, me remueva la ilusión. Salve, que eres reina de mis sueños, donde no existen tormentos, dueña de mi corazón. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre junto tú y yo. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre. Te traigo a cantar en el pecho mío En el pecho mío te traigo a cantar, en el pecho mío Te traigo a cantar, cantar en el pecho mío En el pecho mío, olor a pinar, supiro del río Y un surro de andare, te traigo, te traigo, rosía La fe de mi gente, que viene a verte Y gloria bendita, lo bueno que encuentre Rocío, lo dejo a terminar Cantare vivo, cantare que en el alma se me clava En el alma se me clava, cantare que en el alma se me clava Cantare, cantare vivo, cantare En el alma se me clava, cantare que cada año la marisma me reclama Cantare, cantare vivo, cantare Como vuelven las cigüeñas a las llanuras de Cotolama Amor a los cigales, a la parada rociera Vuelven los viejos cantare Déjame poder mirarte a la cara Déjame enredarme en tu mirada Y sentir lo que yo siento en mi alma Y sentir lo que yo siento en mi alma Amor a los ambas Amor a los cigales, a la parada rociera